La ciudadanía no muestra su conformidad ante las cifras del paro, ya que piensan que este descenso suele ocurrir verano tras verano. Los vecinos no tienen grandes expectativas de trabajo, tampoco en la época estival, y muestran su descontento porque no creen que sean datos reales al tratarse de algo temporal. Nada, nada. Ni en la playa, nada. Es que tú vas por la playa es que no hay gente que quiera. Sale a la calle y no hay nadie. Y uno come más o menos de cuatro rifitas que hace, cuatro cositas que hace, pero no hay nada que buscar. Llevo dos años en paro y es que no hay nada, por muchos currículos que tú echas, no hay nada por ningún lado. Nada, nada. La historia es la misma. La historia es la misma. Esos que digan que ha subido el paro, no sé qué, no sé cuánto, ha bajado el paro, eso es mentira. Eso pasa a los tres meses de verano como todos los años, porque todos los años pasa lo mismo. Todos los años, en los tres meses de verano, que contratan a cuatro camareros de mala manera y los quitan de la lista del paro. Y eso es un engaño bobo. Y si no, dentro de tres meses ya veremos cómo vuelve a subir la lista del paro. Los perfiles de las personas descontentas son todos muy variados, pero uno de los sectores más perjudicados y que no ha visto una mejoría en su área ha sido el de la construcción. Muchos autónomos con cargas familiares se sienten ahora desnudos al no tener derecho a paro y a no poder acceder a prestaciones. Por eso, no recomiendan a los jóvenes que se den de alta como autónomos. Yo, que no lo hagan en la vida. Que no lo hagan en la vida. Porque esto es, vamos, una ruina. Una ruina. Yo no volvería a hacerlo. Yo no volvería a hacerlo. Aunque la mayoría de las personas en paro ven un futuro negro para poder trabajar en Chiclana, algunas apuestan por seguir buscando trabajo fuera y no perder la esperanza.